Bueno, y para conversar acerca de los movimientos internos del PRI de cara al 2024, saludo a Federico Berrueto, politólogo. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenas tardes, qué gusto. Mucho gusto me da verte, Lupita. Y por tomable conducto, saludo al auditorio. Créeme que es un enorme gusto estar contigo. Gracias, Federico. Qué gusto también platicar contigo esta tarde. Y sobre todo para que nos compartas, pues, ¿cómo ves? ¿Qué lectura le das a esto que ha ocurrido en las últimas horas? Pensábamos que el domingo estaríamos narrando como periodistas ahí la información de cómo iba la decisión de la ciudadanía que participa precisamente para elegir a la representante del Frente Amplio por México. Sin embargo, pues lo que estamos viendo es otra cosa. Ya adelantaba el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, que Xochitl Galvez va al frente y hoy estamos a la expectativa de si de plano se baja Beatriz Paredes. Bueno, mira, en primer término hay que ver que el Frente es resultado de dos dinámicas distintas o diferentes encontradas. La dinámica ciudadana y la dinámica de las dirigencias de los partidos. Fue muy afortunado que pudieran no solamente definir un método que no fuera el acuerdo cupular, sino que además pudieran involucrar a ciudadanos muy destacables y destacados, respetables, en la organización de todo eso. Y se definió, pues, un método para poder resolver la selección de lo que finalmente sería el candidato o la candidata presidencial. Lo han hecho hasta ahora muy bien. Sin embargo, hemos tenido un problema y es la dificultad de los partidos, no de los ciudadanos, de los partidos, para poder interiorizar la competencia. La competencia es incertidumbre. La competencia, pues, desde una u otra forma, el escarceo entre los distintos aspirantes. La competencia es algo a lo cual los partidos no están muy familiarizados. Y ahora que estamos a unos días de llegar a la verdad, primero tuvimos una declinación. No era parte del proyecto. O sea, se suponía que iba a llegar una terna. Yo, al respecto, lo que he dicho, si había un cálculo partidista, esta declinación debió haber ocurrido cuando había cuatro aspirantes. Es decir, que Santiago se retirara para que quedaran dos priistas, y Solchil Gálvez. No sucedió así. Y Santiago, por presión de partido y por estrategia de partido, tuvo que retirarse. Dejaron a dos mujeres de excelencia compitiendo por la candidatura. ¿Y ahora qué es lo que estamos viendo? Ahora es el PRI, la dirigencia del PRI, la que está interviniendo para no llegar a la parte final, que es una encuesta de la cual, efectivamente, el día de hoy tendríamos un anticipo y, por otro lado, una consulta. Bueno, el anuncio del dirigente del PRI de que su aspirante afín al PRI, Beatriz Paredes, no lleva ventaja en las encuestas, fue muy desafortunada y fue una intervención indebida en el proceso, pero, además, una traición a un exdirigente nacional del PRI. Pero, bueno, más allá de eso, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, el dirigente del PRI está convocando a una suerte de estructura partidaria para formalizar una decisión. Y, seguramente, la decisión va a ser en el sentido de reconocer que las encuestas no le favorecen a Beatriz Paredes. Pero aquí la postura de Beatriz Paredes ha sido en el sentido de que ella no puede tomar decisión alguna a partir de la presión o del acuerdo cupular, que lo que se requiere es tener información de la encuesta. Mi pronóstico es que si la encuesta, como parece ser el caso, no le da un resultado favorable a Beatriz Paredes, estimo que la decisión de ella bien pudiera ser anunciar su declinación o conceder, digamos, que finalmente la situación no le favorece, y, sobre todo, para no encarar un posible escenario, el desencuentro del resultado de la encuesta con lo que pudiera ser la consulta del domingo. Eso es lo que parece que va a suceder. Ahora, si la encuesta da un resultado muy cerrado, creo o estimo que es posible que Beatriz Paredes diga, esperemos a la parte de la consulta. Claro. ¿Qué es lo que ha venido haciendo ella? Ella ha insistido en que no se baja, o por lo menos hasta ayer en todas las comunicaciones que tuvimos, los medios todavía decían, bueno, pues yo me voy a esperar. Federico, sin embargo, pues vamos a ver, como tú dices en las próximas horas, qué es lo que da a conocer el partido. Pero, pues el presidente también ha estado opinando del tema. ¿Cómo ves tú lo que ha señalado esta mañana? Dice que él está muy seguro y que va a triunfar es Xochitl, que ya está planchado, ¿no? Mira, la verdad es que el presidente no se puede contener. La verdad es que es un juego al cual no está invitado. O sea, el juego electoral no es propio de una autoridad, y mucho menos, mucho menos el juego de un partido ajeno. Pero el presidente, pues verdaderamente no se puede contener. Y a esto, pues ya casi nos hemos acostumbrado indebidamente, porque pues es una falta, incluso una falta legal. Y el hecho que el presidente se refiera a esto, como también lo ha hecho con Movimiento Ciudadano, y una serie de expresiones que tiene, incluso algunas de ellas muy desafortunadas por su hostilidad en contra de la aspirante Xochitl Galvez, pues son asuntos indeseables. El presidente debe estar en su trabajo. Su trabajo no es comentar los asuntos electorales, no es un invitado a esa fiesta, ni mucho menos cuando estamos hablando de un partido ajeno al de él. Pero bueno, así están las cosas. Muy bien, pues Federico, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Lupita. Créeme que es un placer estar contigo. Qué amable, hasta luego. Créeme que es un placer estar contigo. Créeme que es un placer estar contigo. Créeme que es un placer estar contigo.